¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV por la señal de Telesucesos, Canal 29, señal abierta. Tenemos la presencia en Quito TV, el espacio de la ciudad, de un concejal. Es Marco Ponce, él es administrador de empresas, es presidente de la Comisión de Presupuesto y Fiscalizaciones, ¿es así? ¿Estoy en lo correcto? No, es... Presupuesto y tributación. Presupuesto y tributación. ¿Cómo está, señor concejal? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, David y amigos televidentes. Realmente un gusto poder estar aquí. Un gusto también para nosotros. Se ha cerrado prácticamente un proceso electoral que se dio el pasado 4 de febrero con la consulta y referéndum que se realizaron y en el cual existe una mayoría hacia el sí en las siete preguntas planteadas. Un 70-30, digamos, en números generales. En promedio, sí, efectivamente. En algunos 75-25, en otros 65-35, en unas ciudades un poco más, en otras un poco menos, pero hablemos de un 70-30. ¿Qué es lo que se venía hablando? Parte importante de esa consulta y referéndum fue la pregunta número 6, la derogatoria de la ley de plusvalía. Esta ley de plusvalía tiene mucho que ver con nuestras ciudades. ¿Qué opina, señor concejal? ¿Qué hay que hacer? Sobre todo porque ahora hay que actuar ya de inmediato. Esto no puede quedar. A ver, la acción inmediata corresponde desde luego a la empresa privada. Yo debo decir que a mí esta ley de plusvalía siempre me pareció verdaderamente demencial. Es decir, eso es una ley que pasó de manera inconsulta y legislando con el hígado. Probablemente a alguien se le ocurrió que era ilegal especular con el precio de la tierra. A ver, siendo totalmente purista, el especular con el precio de la tierra en nuestro planeta, y haciendo un poco de chascarrillo, en otros planetas civilizados, se lo conoce como negocio inmobiliario. No se conoce ninguna empresa inmobiliaria que tenga la locura de comprar un terreno en 10, construir 15, vender en 20 para darle 10 al gobierno. O sea, no tiene mayor sentido para darle 7,5 al gobierno para ser exactos. ¿No es cierto? Entonces, esto es un negocio como cualquier otro, como comprar harina y huevos para hacer pan. Uno no lo vende al precio de la harina y de los huevos, hace pan, vende el pan y le da la ganancia al gobierno. La ganancia es para el comerciante, para sus empleados. Para el que arriesga, ¿no? No, incluso. Para el que arriesga, lógico. Así es. Entonces, en el negocio inmobiliario, que fue llamado o mal llamado por el gobierno anterior, una inmoral especulación en el precio de la tierra, esto es el negocio, especular en el precio de la tierra. El gobierno anterior decía, es que es inmoral, ¿no, compañeritos? Pues no. El gobierno invierte en carreteras, en infraestructura, y viene un, ¿cómo lo llaman? Un mediocre o un pelocón, no me acuerdo cómo lo llamaba, y se beneficia de eso. Está muy equivocado, señor presidente. Hay un impuesto que se llama contribución especial por mejoras, que es lo que le cobran al frentista, al vecino, al que tiene el terreno, por la carretera, por el sistema de luz eléctrica, por lo que quiera que se haga como obra de gobierno, o como obra de municipio, para que esa tierra suba de precio. O sea, lo pagó el dueño del terreno. Entonces, era demencial, tan demencial, que produjo una serie de despidos o de pérdida de empleo. Hablamos de 77.000 empleados, muy importante, obreros no calificados, que se quedaron en la calle, ellos y sus familias, por la ley de plusvalía, porque obviamente nadie iba a invertir su dinero para no ganar nada. Más bien dejaban nomás ahí el terrenito. Financieramente hablamos probablemente del 1.5% del PIB, del Producto Interno Bruto. Hablamos de aproximadamente 700 empresas relacionadas a la construcción, que cerraron sus puertas y causaron estos 77.000 desempleados. Y todo lo que gira alrededor de la construcción. Por supuesto. Desde la señora que les lleva los almuerzos. Desde la señora de la tienda que le vende el pan con cola y el plátano. A ver, yo lo he podido ver en una forma un poquito más clara. Yo vivo en el área rural del distrito metropolitano. Y en la zona cercana a la mía, donde hay canteras, por cierto, hablaba con la gente de las ferreterías. Un señor de una ferretería, en el terreno de su ferretería, se abrió una medio informal lavadora de autos para poder sobrevivir. Porque me decía, desde que pasó esta ley, no vendo nada. O sea, le vendo eventualmente unos clavos a los vecinos del sector. Para un arreglo de la casa. Exacto. Pero ya no estoy vendiendo nada. Se me está viniendo abajo el negocio. Estoy al borde de la quiebra. Debe haber quebrado ya. Por el impuesto a la plusvalía. Lamentable, pero ahora, con la consulta, hemos determinado que va a haber una derogatoria de la ley de plusvalía. Sí, efectivamente se va a derogar la ley de plusvalía. Esperemos sea sancionado rápidamente por las autoridades correspondientes. Y empiece otra vez a desarrollarse recién el tema de la construcción. Había quien me decía, esto puede crear una burbuja inmobiliaria. No veo por dónde. La burbuja inmobiliaria tiene que ver con la construcción y la economía del país. La economía del Ecuador, gracias al gobierno saliente, al gobierno anterior, no da para hacer una burbuja inmobiliaria. ¿Quién tiene plata para especular con la construcción? Hay plata para desarrollar el negocio de la construcción y con las justas. Y es fácilmente, vemos esto en la calle, ¿no? Hay muchas propiedades que están, se vende, se arrienda. Sí, por supuesto, por supuesto. Y no hay gente que está, compro. Claro. Que la ley de la oferta y la demanda. Lógico. Indudablemente. Lógico. Entonces, es ilógico que se crea ahora una burbuja inmobiliaria. La burbuja puede haberse creado antes, cuando todo el mundo pensó que estábamos con unos ingresos tremendos. Entonces, difícilmente, porque una cosa es la percepción de tremendos ingresos, y otra cosa es tener los ingresos para desarrollar la burbuja inmobiliaria. Cambiemos de punto, cambiemos de tema. El próximo 8 de febrero, se dice que se va a publicar ya en la plataforma informática del municipio de Quito, el avalúo a las propiedades, es decir, el impuesto predial ya revisado. ¿Este plazo se va a cumplir? El plazo se tiene que cumplir, porque es un plazo de ley. Se está haciendo una revisión ahora mismo sobre posibles errores, porque puede haber errores. No digo que no. Puede haberse calculado mal. Más grave todavía puede haberse cotizado mal el precio de un predio. Es un tema técnico, pero es un tema técnico individualizado. A ver si yo tengo un terreno con una casita en medio de la González Suárez, eventualmente, por promedio, pueden decir que mi casita vale lo mismo que el edificio de al lado de 10 pisos. Eso requiere de una revisión. Y se puede decir, ok, perdón, la casita del caballero vale el 5% de lo que vale el edificio de al lado con todo el terreno. Ahí sí hay una corrección. Pero en realidad lo que se ha hecho es revaluar los terrenos de Quito. Y esto es mandato de ley. No es ordenanza. Es cotad. Entonces, cada dos años hay que hacer una revalorización y entrar en una tabla para evitar la dispersión. ¿Qué es la dispersión? Por diferentes factores. Había, a ver, yo tengo un terreno de tantos metros con una casa de tal valor y mi casa vale 100 mil. Y el vecino tiene un terreno exactamente igual al mío, la casa es exactamente igual a la mía y eventualmente la casa de él vale 200 mil. Es por tema de dispersión. Se ha revalorizado mal. Entonces, eventualmente, mi vecino con su casa de 200 mil va a pagar exactamente el mismo impuesto que pagó el año pasado y mi casa, van a decir, oiga, la casa suya es igual que la de este, pues vale lo mismo que la de este, el doble. Por lo tanto, yo voy a pasar a una tabla superior y, claro, voy a pagar mucho más de impuestos. Correcto. La revalorización está entendida porque es un mandato del COTAD y hay que hacerlo. Además, que es beneficioso porque, indudablemente, cuando alguien quiere sacar un préstamo hipotecario, está sobre el avalúo real que tiene que estar. Por una parte, bueno. Por una parte. Hay algo más grave todavía. Si yo tengo un terreno con una casa que vale 500 mil dólares y resulta que yo, por evadir impuestos, digo que vale 50 mil y mañana tengo la mala suerte de que sea declarado bien público. Hay que expropiar. Me lo expropian y me pagan 50 mil. Entonces, yo tendré que enjuiciar y pasarme un par de años en juicio para que me paguen los 500 mil que realmente vale. Si lo logro, si no lo logro, he perdido plata. Ahora, ¿esto cómo se traduce al impuesto? Ahí está el tema. Bueno, no paga lo mismo el que tiene un terreno de 500 mil que el que tiene uno de 50 mil. Esto es un hecho. Entonces, hay que darles valoración. Por otra parte, hay muchos terrenos que tienen una valoración equivocada por construcción. A ver, si yo tengo un terreno con una guachimanía, me lo han valorado en 20 mil dólares y a los dos años, en vez de guachimanía, tengo un edificio de cinco pisos, resulta que ya no vale lo mismo. Entonces, me lo revalorizan. Puede haber errores. Al revés, ¿no? Claro. Puede haber errores. Está calificado como un edificio de lujo y posiblemente lo que hay en la guachimanía. Y posiblemente no lo es. Exacto. Pero más difícil, más difícil eso, porque en general, la revalorización se maneja por la vía de una inspección y un cálculo técnico. Muchas veces el cálculo técnico puede estar errado. Voy a decir por qué. Porque la norma dice que uno tiene que referirse a similares cercanos. Entonces, si yo tengo un terreno en la, no sé, por ahí en la Orellana y me dicen, no, vámonos a la González Suárez para buscar el similar cercano. Claro, el similar cercano está a dos cuadros, pero vale el doble que el mío por el precio del terreno. Entonces, eso es lo que se está ajustando al momento. No es que sean directamente sonsos los de avalúos y dicen, esto cuesta tanto y a mí se me ocurrió que... No, no es así. Hay un reglamento que obviamente da lugar a revisiones en muchos lugares. Y la vez pasada, cuando se hizo la revalorización, porque se hizo en el vieño pasado, igual hubo mucha gente que dijo, a ver, perdóneme, esto costaba tanto, ahora cuesta tanto, se hace una revisión y puede ser que haya habido errores. Pero muchas veces los errores o los sustos se dan por la ley de tenencia de predios. Es decir, yo recuerdo en el vieño pasado un caballero vino a quejarse al Consejo Metropolitano diciendo, a ver, yo tengo un terrenito de 300 metros y tengo una pequeña guachimanía ahí, una media agüita y me están cobrando como 7 mil dólares de impuestos. Entonces llamamos a comparecer al director de rentas municipales y le dijimos, a ver, este señor, entonces sacó su computadora, dijo, vea, esto es patrimonial, no es por terreno. O sea, el terreno del señor no debería pagar nada, ese, pero el caballero tiene 72 terrenos exactamente iguales. Entonces, claro, Hay un terreno de valor catastral imponible que es lo que lo determina el cotad incluso. Sí, pero el cotad determina que uno paga de acuerdo al patrimonio total. Entonces, yo puedo ir a poner cara de pobrecito, decir, oiga, yo tengo un terrenito de 300 metros, es enojo. Usted no tiene uno, tiene 100 terrenitos de 200 metros, por lo tanto, paga tanto. Pero lejos de que sea pobrecito o rico, que pague lo justo. Tiene que pagar lo justo, lógico. Eso es lo que permite llevar adelante a la ciudad en general, porque la renta municipal, el fuerte de la renta propia municipal, son los impuestos y las multas. El resto es, obviamente, las asignaciones de gobierno y los préstamos internacionales que se logre para hacer las obras icónicas. Pero, a ver, el presupuesto municipal de este año, total, es 1.530 millones de dólares, si no estoy equivocado. Pero el presupuesto propio es 700 y algo de millones. 860 son del metro. Claro, la mayoría es el metro. Pero, se calcula por cuerdas aparte, salvo el endeudamiento. El endeudamiento, sí, es hasta el 200% de las rentas propias del municipio. Correcto. Esperemos a ver qué pasa. Otro tema es que se dice que si es hasta el 30% la revisión del avalúo, puede entrar directamente por la dirección de avalúos y catastros. Sí. Si supera ese 30%, tiene que ser tratado en el consejo. Tiene que ser. Y con una reforma a la ordenanza, a las 196, 197 que se dictaron en diciembre. Es muy probable que requiera reforma a la ordenanza, pero es poco probable que se dé un cambio tan grande. Es decir, sí, si yo paso a una escala inmediatamente superior, probablemente voy a pagar más, pero no tanto como un 30%. Entonces, muy difícilmente se va a dar. Generalmente, esto se maneja directamente en la dirección de rentas municipales. Hay predios que tuvieron un incremento bastante fuerte. Algunos llegaron al 1.000, al 1.500%. No, ahí probablemente hay un error o un error del concepto. O sea, hay gente que en patrimonio puede haber llegado a eso, como el ejemplo que le pongo. No es un predio, son 100. Eso es el patrimonio del caballero. No tiene 200 metros, tiene 20.000 metros. Es muy diferente. Pero, en general, eso no se da, no se da en esa forma. O sea, a nadie le dice que su terreno antes valía 20.000, ahora vale 2 millones. No funciona. El presidente del Colegio de Arquitectos, Pablo Moreira, me decía aquí que habían pasado de pagar 600 dólares el año pasado a 6.000 dólares. este año por el terreno que tienen en Puembo. Puede haber dos razones. Una, patrimonio. Dos, error. Puede haber errores. No digo que no, porque esto tampoco es que va uno y saca la cuenta a lápiz. O sea, entra en el sistema, el sistema puede cometer errores de cálculo y esos errores se corrigen. Pero lo más probable, tratándose de ellos, es que se hizo un cálculo total sobre patrimonio. Cuando es el patrimonio significa que si yo tengo cinco propiedades, por decir, por poner un número bajo, no 72. Antes, hasta hace unos cuatro años, usted decía, a ver, la propiedad uno paga tanto, la dos tanto, la tres tanto, la cuatro tanto y la cinco tanto. Ahora se suman y obviamente cada una influye sobre la otra, o sea, la cinco, sobre la cuatro, sobre la tres, sobre la otra. Todas, todas juntas. Es impuesto al patrimonio. Es como pagar el impuesto a la renta cuando usted trabaja aquí y tiene su oficina de arquitecto y eventualmente tiene un negocio por aparte. Usted no paga el impuesto a la renta por haber mi negocio y mi oficina de arquitecto y lo que gano con mi programa de televisión es una renta total. O sea, usted gana tanto y tiene que tributar tanto sobre la renta mensual. Ahora el cotado dice que el dueño de los predios puede pedir que se separe cada uno de los predios y pagar individualizado. No, no, no. ¿No es así? No, no, no. No, para nada. Es sobre patrimonio total. A ver, un predio que tiene un valor nominal de hasta 70 mil dólares si mal no recuerdo con algunas ventajas tributarias no son excepciones con ventajas tributarias a lo mejor pasa sin pagar nada. Pero si usted tiene 10 de esos ya no tiene un predio de 70 mil dólares tiene un patrimonio de 700 mil dólares en tierras y por lo tanto usted paga sobre su patrimonio. Más bien no lo puede separar ahora lo obligan a unificarlo porque si había mucha gente que decía a ver tengo ahí mi media agüita pero tenía 70 media agüitas. ¿Cómo está el sistema informático del municipio? Esto le pregunto porque hace tres años en una ordenanza 029 del 2014 se hablaba que todos los reclamos que habían ingresado al municipio y que han sido positivos para los reclamantes no podían ser procesados por una obsolescencia del sistema informático en una disposición transitoria y que indudablemente la dirección financiera elegirá o determinará los caminos para poder cumplir esos reclamos. Y en muchos de los casos va por trámite personal es decir muy difícilmente puedo yo poner en el sistema informático que yo no tengo que pagar impuestos porque soy persona con discapacidad otra cosa es si voy y digo tengo una discapacidad no tengo brazos no tengo piernas soy yo evidente eso es un trato especial pero no se puede hacer a través de computadora ahora el sistema informático del municipio sí claro está sobrecargado siempre pero es la cantidad de trabajo que tiene el sistema de todas maneras el sistema es válido y funciona es decir cuando hay un reclamo que es positivo indudablemente se lo atiende a través pero muchas de las veces el reclamo positivo termina siendo objeto de una inspección claro le pregunto porque hay gente que nos llama al medio y dice mire yo tengo 3, 4, 5 años y ya sale afirmativo pero nunca sale en la carta de impuesto previal claro y eso si es un reclamo que se puede hacer personalmente llegar y decir a ver esto es lo que dice que debo pagar y eso es lo que usted me cobra eso lo corrigen enseguida se lo puede hacer directamente en el municipio sí se puede inclusive ir a la dirección de renta y decir oiga esto no es así y se lo corrigen correcto que más se viene para Quito en este año 2018 que además es un año ya electoral parece que se ha adelantado bastante el tema el tema electoral para las seccionales señor concejal ya venimos hablando desde hace 6 meses antes no es decir sí a ver hay mucha gente que está en campaña mucha gente que no está en campaña mucha gente a la que se le cayó el tinglado porque yo en lo personal no tenía un mayor interés en reelegirme en la concejalía ahora parece que la ley tampoco tiene mucho interés en que me reelija yo soy concejal reelecto por lo tanto ya no puedo aspirar a una tercera concejalía entiendo no me queda muy claro todavía cómo se maneja esto pero muy probablemente descalifica a muchísima gente de participar en una dignidad en la que ya he estado por dos ocasiones es decir usted estuvo con el alcalde Barrera y ahora con el alcalde y ahora con el alcalde Rodas sigue estando en suma usted sigo estando en suma sí yo soy el único que queda en la bancada de suma eso le iba a preguntar porque ahora ya el consejo ya es cada cual es su bloque ahora lo que le decía yo al alcalde decía al alcalde el bloque de suma está indivisible es algo que me atropelle el troll y me parta por la mitad pero esto es secundario en realidad se habla mucho y lamentablemente hay actores políticos que se deben a una tienda política yo estoy dentro de una tienda política al igual que muchos pero a mí sí me quedó claro que yo he sido elegido por Quito para ser concejal de Quito no concejal de suma entonces yo tengo que cumplir con Quito no con suma obviamente tengo un cierto rango de aspectos disciplinarios en los que trato de cumplir pero Quito siempre está primero por la obligación como concejal es con la ciudad no con un colectivo político ¿cómo es su relación con el alcalde Mauricio Rodríguez? muy buena muy buena yo no voy a decir que no discuto muy a menudo con el alcalde a veces son discusiones acaloradas pero son discusiones que tratan de arribar a un beneficio determinado para la ciudad están enmarcadas en el respeto pero por supuesto no como en otros casos en que abiertamente se irrespeta al alcalde a ver no es un secreto para nadie que en la administración pasada yo fui el principal opositor del alcalde Barrera eso no lo puede negar nadie pero en todo caso a mí me queda claro que jamás me permití faltarle el respeto a la dignidad del alcalde de Quito nunca es decir pude haber votado en contra pude haber estado en contra de sus opiniones o de sus decisiones pero bajo ningún punto de vista jamás le faltó el respeto cosa que lamentablemente por gente que ha tomado equivocadamente su función política se ha dado mucho con el alcalde Rodas correcto hay veces que incluso no hay ni córum en el consejo si hay muchas ocasiones en que no hay córum en el consejo lamentablemente porque en esta ¿no es un desinterés de los consejos? no, no, no no necesariamente yo diría que es cansancio ¿así? si, a ver lamentablemente los ediles actuales no voy a decir ni siquiera de qué bancada parecen estar perdidamente enamorados de su propia voz entonces empieza una discusión sobre el tema del presupuesto y se lanzan unas peroratas de 45 minutos criticando hasta las medias que usa el alcalde que no vienen al caso entonces hemos tenido reuniones de consejos de 9 horas de 10 horas el récord en la administración pasada fue la primera sesión de consejo con el alcalde Barrera que duró 8 horas en la que se aglutinó una serie de temas de importancia pero de ahí para adelante eran bastante racionales sesiones de consejo de una, una y media dos horas aquí es lo más común tener una de 6, 7, 8, 9 10 horas de sesión donde hay concejales que lamentablemente piden la palabra y hablan de 100 mil cosas que no vienen al caso justifican en que no reciben información por parte del alcalde y que recién la reciben sobre la mesa de trabajo en las reuniones a ver este tema de la información tampoco es del todo cierto a ver hay una justificación de los concejales en el sentido de que no se les da la información es probable que no llegue adecuadamente que no llegue en el momento que ellos quieren pero la información se da yo he pedido información muchísimas veces no al alcalde obviamente se la pido a la persona responsable del manejo de tal o cual punto de información y la recibo siempre ahora hay una serie de por ejemplo yo hoy día tuve un tema un poco desagradable en la comisión de presupuesto a ver sometí a votación un pedido del alcalde para un endeudamiento por 145 millones de dólares para revertirla en diferentes obras para la ciudad y había ahí unas voces que decían es que a mí no me parece y entonces por qué tal o cual empresa hace mal y se ha quedado con el presupuesto y entonces yo no estoy de acuerdo pero la comisión es de presupuesto o sea si no les gusta en qué va a utilizar las obras cuando vaya a hacer calles vaya a la comisión de espacio público cuando vaya a hacer canchas deportivas vaya a hacer la comisión de deportes aquí estamos chequeando la licitud de esa intención de endeudamiento que es absolutamente abierta absolutamente clara y absolutamente lógica lamentablemente se dan estos temas de orden político que no tienen nada que ver con el manejo claro y diáfano de la ciudad es decir a mí no me gusta a mí no me gusta a ver yo soy hincha de laucas pero no soy loco por el fútbol pero estoy seguro de que las luminarias de laucas fueron una buena idea en beneficio de un sector de la población al que le gusta asistir a ese estadio yo de noche no voy hace mucho frío prefiero ir a otro lado voy al cine por ejemplo pero yo no puedo decir a ver eso no me lo hace porque no el beneficio es para la ciudad correcto señor concejal se nos ha acabado el tiempo gracias por haber estado aquí es importante aclarar muchos temas porque hay que tener las diversas visiones que tienen los actores en este caso del consejo metropolitano bienvenido siempre muchísimas gracias y muchas gracias por la paciencia de los amigos televidentes gracias amigos el señor concejal el marco ponce ha estado el día de hoy conversándonos acerca de temas la ley de plusvalía impuestos prediales hemos hablado de varias cosas del consejo en este año que se viene un año electoral todo un año electoral hasta febrero o marzo del próximo año hasta que tendremos las elecciones seccionales hasta la próxima amigos pasen bien felicidades